Me muero. ¿Harold? No olvides pagarle al jardinero, Lillian. Claro que no, querido. Fiona. Sí, aquí estoy. Sé que cometí muchos errores contigo. Descuida. Pero tu amor por Shrek... me ha enseñado tantas cosas. Mi muchacho. Qué orgullo llamarte hijo. ¿Y qué orgullo llamarlo, mi sapo, rey suegrito? Ahora, hay algo importante que decirte. El rey rana ha muerto. Ponte otra vez el sombrero. Shrek, acércate, por favor. Sí, diga. Este reino necesita un nuevo rey. Tú y Fiona son los que siguen en la línea de sucesión. Oh, los que siguen. Vespa, por eso tus súbditos te aman. Aún en tu lecho de muerte sigues haciendo chistes. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay, papá! ¿Un ogro como rey? ¡Ja, ja, ja! No me parece que sea muy buena idea. Tiene que haber alguien más. ¡Quién sea! De no ser tú, hay solo un heredero al trono. ¿En serio? ¿De quién se trata? Su nombre es... Es... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Es... Es... Se llama Arturo. ¿Arturo? Tú sabes... Qué debes hacer. Harold. ¿Papá? ¡Suegrito! Papá. Ya vio el ranazo. Te invito. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.